¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el carrusel en el trompo de una manera muy fácil que les garantizo que les va a salir a la primera y si no me reclaman. Comencemos. Bien, el primer paso hay que hacer el boomerang. Antes de que el trompo nos caiga en la mano tenemos que hacer que la cuerda caiga sobre nuestro pulgar de esta manera. Entonces lanzamos el trompo para hacer boomerang y antes de que caiga hacemos que caiga. Esto lo hacemos de manera natural. Al momento de lanzar el boomerang la cuerda va a caer ligeramente sobre nuestro pulgar y que es lo que queremos. Ahora bien, si se les complica al principio hacer que la cuerda caiga entre su pulgar y la palma lo pueden hacer manual. Primero hacen el boomerang. Si no les cae la pasan manualmente. Esa es una opción. Bien, el siguiente paso para hacer el carrusel, una vez que tengamos el trompo bailando sobre nuestra palma y la cuerda sobre el pulgar, lo único que hay que hacer es deslizarlo. Hay que dejarlo caer el trompo para que caiga sobre la cuerda. Va a bajar algunos 10-15 centímetros y en ese momento cerramos nuestros dedos ligeramente. Bien, una vez que el trompo haya bajado los 10-15 centímetros como dijimos, ahora sí hacemos el carrusel como tal. Y para esto únicamente hay que hacer, hay que darle vuelta con nuestra mano. Es decir, de esta manera. Hacemos 2 o 3 vueltas cuando mucho y jalamos hacia arriba. Levantamos un poquito para que el trompo caiga nuevamente en nuestra mano. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya sido utilidad los consejos y tips para hacer el carrusel. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.